Bueno, son 20 años y ¿cuánto renueva los bríos de juventud la salida de un disco de un festejo así, doble? ¿Y cómo fue la selección de los temas? Y decir, bueno, tenemos que resumir 20 años de La Verapuerca. ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuál no puede estar? ¿Qué tema iba a quedar y al final no quedó? ¿O cuál entró y se dieron cuenta? Che, mirá este tema, cómo pegó en la gente, cómo nos identifica, cómo nos gusta tocarlo. Los festejos de los 20 años, lo que decidimos hacer fue darle como una especie de concepto, digamos, donde el show estaba, se fue dividido en bloques y cada bloque representaba un disco, digamos, ¿no? También empezaba con el último disco, el show empieza con el último, con el Érase y fue como un viaje hacia atrás, digamos, ¿no? Entonces cada bloque representaba un disco y consideramos que, bueno, que dentro de ese bloque, de ese disco, tocar las canciones más emblemáticas, digamos, de ese disco, ¿no? Así que, bueno, ese fue un poco el concepto, ¿no? Hace poco encontré en un backup personal las dos primeras notas que les hice del primer cemento y del primer teatro. Y en la crónica había una charla nuestra en el camarín del teatro que vos recordabas, y creo que después en todas las notas que diste lo marcás, que cuando empezaste a ser músico decías ¿por qué Jaime Ross y Rada pueden vivir de la música y yo no puedo? O al revés, ¿por qué no se puede vivir de la música si Rada y Jaime se puede vivir? El rock uruguayo empezó a vivir de la música, empezó a pasar fronteras y empezó a ser importante, incluso en la Argentina, algo impensado. ¿Cómo ves a la distancia aquella especie de utopía de vivir de la música haciendo un pendejo y haciendo rock en el Uruguay? Es verdad eso. No, esa fue una de las primeras entrevistas que me hicieron, y una de las preguntas fueron si yo pretendía vivir de la música teniendo una banda de rock con mis amigos, ¿no? Y yo le contesté que sí, y el tipo me dice, no, pero acá en Uruguay solo Jaime y Rada, y Rada viven de la música. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, pero Jaime, Jaime, Rada es Rada, y nosotros somos nosotros. ¿Por qué no intentarlo, digamos, por lo menos, no? Y yo creo que, bueno, a la distancia es como un pequeño triunfo en lo personal y en lo grupal también, de haber roto con esa utopía, ¿no? Con ese imposible que todo el mundo tenía en la cabeza, y demostrar de que, bueno, de que sí se puede. Después, lógicamente, también un montón de bandas lo hicieron realidad, como el Cuarteto, como No te va a gustar. Y yo creo que terminó siendo como un gran mensaje a la juventud rockera del Uruguay de decir que es posible, ¿no? Entonces, cuando un niño va y le dice al padre, me gustaría vivir de tener una banda de rock, ya no es tan imposible porque está demostrado, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es como un pequeño triunfo que hemos tenido, ¿no? Hay algo atrás de las bandas que no ven, que es el crecimiento de cada uno, con familia, con hijos, con novias, en ese convivir que es mucho más tiempo que lo que sucede arriba del escenario en dos horas, dos horas y media, tres horas, o cuando al que le gusta la banda se lleva el disco a casa, o lo escucha en las redes sociales o a través de alguna plataforma. ¿Cómo es el proceso ese de crecimiento de ustedes y en qué etapa están? Porque por ahí, alguno de los músicos le daba el cuero todavía para rockear, pero tenía un nene chiquito. ¿En qué momento de la amistad barra banda, relación, está la vela en ese sentido? Bueno, yo creo que la banda está en un constante aprendizaje, de alguna manera, ¿no? Pero, lógicamente, las circunstancias de vida de cada uno en lo personal, con la familia y con los hijos, las fuimos adaptando, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras premisas que se pautaron fue cuando ya habían niños y todo, era, por ejemplo, no irnos más de dos meses de gira, más de un mes, perdón, de gira. Podemos irnos varias veces al año, pero nunca más de un mes, ¿no? Como que ya, como lo hemos hecho de pronto dos meses y medio, eso ya no hacerlo más porque uno está extraña y la gira se te vuelve como algo contraproducente, ¿no? Porque ya después de un mes tenés a la gente de la banda extrañando y todo, y ya no está enfocada en lo que estamos haciendo, entonces eso ya no sirve. Entonces, fuimos como adaptándonos a las circunstancias, a las situaciones, bancándonos la cabeza entre todos como una familia, ¿no? Y creo que en este momento seguimos de esa manera, aprendiendo cada vez hay más niños, cada vez hay más responsabilidades extra banda, y seguimos en eso, como te digo, en una etapa de aprendizaje para adaptarse a las situaciones personales de cada uno. Y última, esta pregunta se le dice a Tabaré Rivero también. Con los tiempos que volvieron, ¿cuáles son las canciones que más se resignificaron de la vela puerca en este devenir político y en esta vuelta de rueda, de que los tiempos vuelven a ser los de neoliberalismo, represión, gente sin laburo y que el futuro esté en el aeropuerto? ¿Cuál es de las canciones de la vela? Si hay que coincidís en esta mirada de lo que sucede en Argentina, Brasil, Uruguay, ¿crees que se resignificó? Y bueno, yo creo que la de las viejas canciones que han vuelto un poco a renacer dados los tiempos en los que estamos, yo diría que Vuelan Palos sería una, ¿no? donde más allá del canto de la gente, ¿no?, de Vamos la vela de mi corazón, yo creo que a estos tiempos se canta con poco más de rabia, ¿no?, con un trasfondo más de rabia, digamos, ¿no?, más de sentimiento de lo que está sucediendo y se canta de esa manera. Vuelan palos por el cielo y en el suelo buena gente. Este, otro tema también que volvió a renacer, yo creo que es llenos de magia, ¿no?, donde ese mensaje de, a pesar de todo lo que está pasando, está esa luz, ¿no?, de rebeldía y de sentirte que todavía se puede seguir peleando por los ideales, ¿no?, y por los sueños. Y otro, sin ninguna duda, por lo menos en el caso de Uruguay, es mi semilla, ¿no?, una canción que en su momento, bueno, es una canción de amor, pero bueno, que en su momento pasó un poco desapercibida porque la gente de pronto no la entendía y ahora con la regularización, ¿no?, de la marihuana se transformó de nuevo como una especie de himno, ¿no? Este, así que bueno, yo creo que esos tres temas son los que un poco volvieron a renacer.